Salam Aleikum. Bueno, a raíz de mi experiencia estos días anteriores en Barcelona, os comenté en el blog que iba a hablaros sobre esa conversación profunda, filosófica y reflexiva que había tenido con Ahmed Bermejo estando allí, acerca del nafs y la niña, la intención. Me pareció muy significativo, realmente es algo que a nivel personal me impactó muchísimo porque me abrió un mundo de posibilidades y una nueva forma de ver tanto las cosas que había hecho hasta ese momento como todo lo que estaba por venir, de acuerdo a esa visión o esos objetivos que yo tenía establecidos. Digamos que me permitió reevaluar en el punto en el que estaba y hacia donde quería ir en base a lo que ya había hecho y trabajado en el pasado. Es por eso que me pareció muy relevante y es un conocimiento que quiero compartir aquí con vosotros, precisamente porque son cosas que generalmente no nos paramos a pensarlas y que conforman o son una parte fundamental de esa base de nuestra creencia como musulmanes, de esa akhida y por supuesto de ese conocimiento islámico que bajo mi punto de vista todo musulmán debería tener. En primer lugar, para aquellas personas que no entienden aún estos conceptos en árabe, que puede ser totalmente normal, el concepto de la niña se traduce como la intención y básicamente es un elemento obligatorio e imprescindible para que nuestros actos tengan validez, esos actos de adoración y esos actos de adoración no son únicamente el rezar, el leer el Corán, el ayunar en Ramadán, sino que también el hecho, por ejemplo, de cocinar la comida en casa para tu familia o cuidar a tu hijo o ir a trabajar o quitar basura de la calle, por ejemplo, ¿no? Todas esas acciones con una niña correcta también son actos de adoración, ¿vale? Así que es importante tener siempre, siempre, siempre conciencia de esa niña, ¿no? De esa intención con la que hacemos las cosas, porque el mismo acto para una persona puede tener valor y para otra no tenerlo, ¿vale? Ahora lo voy a desarrollar más. Y el segundo concepto también en árabe muy interesante y muy profundo, si nos paramos a pensarlo, es el nafs. El nafs se traduce como el ego, pero también he visto otro tipo de traducciones como el carácter, la personalidad, ¿sí? Y el nafs viene a ser como una parte intrínseca de todos nosotros que Allah subhanahu wa ta'ala ha querido incorporar junto al ruoh, ¿no? Sin embargo, el conocimiento que tenemos del ruoh es bastante más limitado que el conocimiento del nafs. El ruoh se traduce como la esencia, ¿sí? Hay personas que lo traducen como el alma, el espíritu, ¿no? Siguiendo un poco ese paralelismo de tradición judio-cristiana. Pero realmente vendría a ser como la esencia de la persona, aquello que prevalece, ¿sí? Y el conocimiento que tenemos del ruoh, como digo, es muy limitado. Hay un pasaje en el Corán donde, precisamente, para contextualizarlo un poquito, las tribus de Quraysh preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tres pruebas específicas en base a un criterio que le hicieron saber los judíos para comprobar si realmente era un profeta y mensajero. Y una de estas tres preguntas fue el hecho de qué es el ruoh. Y, precisamente, en el Corán hay respuesta a ello, donde Allah sallallahu alayhi wa sallam hace saber que el ruoh es algo que forma parte de lo oculto, para que me entendáis. Es decir, es algo sobre lo que no tenemos conocimiento profundo y real, sino que es algo que corresponde o pertenece a Allah sallallahu alayhi wa sallam, ¿no? Y a partir de ahí, y os lo estoy todo como resumiendo muchísimo, pues, diferentes eruditos han planteado, pues, esta traducción, ¿no? Como la mejor forma de entenderlo. Aun cuando, realmente, todas las palabras que yo vaya a decir aquí se quedan cortas a la hora de explicar qué es el ruoh, ¿sí? Pero, bueno, para que queden claros los conceptos, la nia es la intención, el naps es el ego o el carácter, y el ruoh es la esencia, ¿no? El alma de la persona, más o menos, ¿eh? Ya digo que la traducción no hace justicia, realmente, a cada uno de estos términos, pero es que es una de las cosas que tiene el árabe, que el árabe es un idioma polisémico, con lo cual cada uno de los conceptos no sólo admite distintos significados y aplicabilidad en función del contexto y del uso que se haga de la palabra, sino que también es un idioma, en ese sentido, muy rico en vocabulario, con lo cual encontrar una similitud en otro idioma a veces es complicado, ¿no? Pero, bueno, ese es el trabajo al final de los traductores e intérpretes, ¿no? En cualquier caso, para que queden claros estos conceptos, hay una relación directa, y esto es lo que estuve hablando, esa conversación que os digo, hay una relación directa entre la nia y el naps, ¿sí? entre la intención y el ego. En cada uno de nuestros actos está presente el naps, para que lo entendáis de una forma muy sencilla. Si a mí alguien me critica porque no llevo el hijab, por ejemplo, y yo respondo molesta y de una forma agresiva, o me pongo a la defensiva, realmente lo que ha dolido dentro de mí es el naps. Es mi ego, es un ataque a mi ego. E incluso la propia corrección que hace esa persona parte desde el ego, ¿vale? El hecho de que alguien te exponga públicamente, o te humille, o te señale, o te critique, como haciendo ver que además es como súper piadoso, ¿no? La típica persona que a lo mejor te deja un comentario en redes sociales, es rollo, ay, astagfirullah, abudu billah, ¿no? Como en plan, qué barbaridad estás haciendo. Y fijaros que utilizan expresiones, ¿sí? Como para decir, yo soy súper puritano, ¿no? Y súper religioso y súper practicante, y lo que estás haciendo es una barbaridad. Esa forma de relacionarse con otra persona parte desde el ego, y en verdad lo que muestra es una carencia por parte de la persona que hace la crítica, ¿sí? Y no sé si os interesa, puedo hacer otro vídeo hablando de cómo hacer frente a las críticas, sobre todo en este mundo digital que tenemos, ¿no? Y donde abundan tanto, ¿no? Sobre todo, críticas asociadas mucho a la parte espiritual, ¿no? Donde claramente hay un abuso y hay una soberbia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la persona que expone públicamente y que critica al otro hace esa corrección desde su ego, desde su naps. Y la persona que recibe esa crítica, si realmente le afecta también a lo que está doliendo en nuestro corazoncito, es a nuestro naps, a nuestro ego, ¿vale? Así que ese es el papel del ego. Está siempre presente en cada una de nuestras acciones. Y eso también, y lo relaciono con la niña, tiene que ver con aquello que hacemos. Por eso es tan importante hacer esa renovación de la intención. Porque si nosotros hacemos las cosas por la gente, lo estamos haciendo desde el ego, ¿sí? Y eso invalida esa nía, esa sinceridad, esa intención correcta que tenemos, lo que a su vez se puede traducir en un peor resultado en aquello que hacemos, ¿sí? Y para que se entienda muy fácilmente, vamos a poner el ejemplo de hacer un acto de caridad. Hay varias formas de hacer esa sadaga, ¿sí? Ese acto. Tú puedes ayudar a alguien necesitado de forma privada y que nadie lo sepa más que Allah subhanahu wa ta'ala y a partir de ahí hacerlo como con esa intención sincera de yo quiero ayudar. Y esto queda entre yo y mi señor, ¿sí? Ahí estarías haciéndolo con sinceridad, con honestidad, con una intención pura. Por tanto, ese acto tendría una validez, ¿sí? Ahora bien, ese mismo acto tú puedes hacerlo de forma pública con doble intención. Puedes hacerlo para que te vean hacerlo y entonces hablen de ti y digan que eres una persona generosa, ¿no? Que mashallah, todo lo que estás haciendo por esto y por lo otro, ¿no? Y entonces, si tú buscas eso, es una acción que viene movida desde el ego, ¿sí? Por tanto, no hay una sinceridad detrás. Lo estás haciendo por la gente. O en este caso, más bien, lo estás haciendo por ti mismo, para tú recibir ese reconocimiento, ¿sí? Por tanto, lo estás haciendo desde tu nafs, ¿sí? Desde tu ego. Y eso se traduce en que como no es un acto que estás haciendo por Allah, sino por ti mismo, no tiene la misma recompensa ni la misma validez, ¿sí? Y luego puedes decidir el hacerlo públicamente, invitando a otra gente a que participe con el fin de ayudar, de contribuir, de, digamos, alzar la voz, ¿vale? Si lo haces con una intención correcta de yo quiero ayudar a esta persona realmente y lo quiero hacer por Allah y siento que si en vez de hacerlo yo lo hacemos 20 personas, pues conseguiremos ayudarle de verdad, pues entonces en ese caso es un acto loable, ¿sí? Es un acto válido. Me pongo en el caso, que lo he hecho yo y que lo ha hecho muchísima gente también, de los que somos creadores de contenido, que hasta cierto punto tenemos, pues, un altavoz, ¿no? Y unas plataformas, el poder compartir campañas de ayuda humanitaria, ¿sí? Pues habrá gente que compartirá las campañas, pues eso, por la presión de grupo, rollo, joe, está todo el mundo hablando de esto, no voy a ser yo menos, pues yo también lo comparto, ¿no? Habrá gente que lo hará, pues, para quedar como de, mira, soy buen musulmán y soy generoso y soy piadoso. Y habrá gente que lo hará con la intención de realmente ayudar a la hora de compartir y de inspirar a otros, ¿no? Para que entre todos sumen, ¿no? Y se pueda realizar esa ayuda, ¿no? Es por eso que yo nunca me he sentido cómoda con el término de influencer. E incluso recuerdo una campaña que yo hice con Human Appeal, que era ayudar a apadrinar a unos niños que habían quedado huérfanos en Marruecos. Y alhamdulillah, esa campaña salió muy bien. Pero después, cuando la asociación hizo el reporte, fue allí a Marruecos directamente y grabó un vídeo con esta mujer viuda y sus hijos, pues, dando las gracias por las donaciones y tal. Y recuerdo que cuando vi ese vídeo, había detrás de esta mujer, ¿no? En la grabación, había un cártel muy grande con ¡pum! mi cara en gigante, ¿no? Porque había sido yo la patrocinadora de esa ayuda, ¿sí? Y recuerdo que cuando lo vi, me sentía hasta mal, ¿no? Porque es como, no quiero tener el protagonismo, ¿sí? No quiero salir ahí con mi cara detrás cuando a mí lo que me importaba era que esa mujer y sus hijos estuviesen bien, ¿no? Con lo cual, bueno, este año, por ejemplo, sí que estoy colaborando estas 10 últimas noches con la asociación Muslim Relief para poder ayudar en Marruecos y en Palestina. Y lo voy compartiendo tanto por aquí como por Instagram. Pero, digamos que no busco el protagonismo en estas cosas, ¿sí? Y más allá de estas campañas que pueda hacer puntualmente, pues, en Ramadán o tal, el resto de cosas las suelo hacer en privado. Y por esta razón, porque no quiero que mi NIA, que mi intención, se vea afectada por mi NAPS. Entonces, como veis, un mismo acto, en función de la intención con la que se haga, pues, tiene al final una recompensa u otra o puede formar parte de los síntomas de una enfermedad del corazón o no. Por ejemplo, en este caso que os estoy explicando, si alguien lo hace para recibir reconocimiento, parte de la idea de tener una enfermedad en el corazón llamada vanidad o llamada dependencia o llamada validación externa, ¿sí? Y es importante reconocer esos síntomas para poder trabajar esa enfermedad del corazón y desvincularse de todo eso. Es por eso que, Subhanallah, con esto no quiero decir que todas las acciones que hagamos sean lo más sinceras o lo más puras posibles, porque al final somos seres humanos y hay cosas que las hacemos por los demás y no por Allah, ¿sí? O hay veces en que no somos del todo conscientes del NAPS y del papel que tiene en nuestra vida, ¿sí? De hecho, hay un concepto muy mal interpretado en el Islam, que es el concepto de Yihad, ¿sí? que realmente, que se traduciría como el hacer un esfuerzo por la causa de Allah, en este caso, se plantea que el trabajo y el esfuerzo más difícil de todos es la Yihad al-Nafs, es decir, la Yihad contra el Nafs, porque es como luchar contra un enemigo que no ves, que forma parte de ti y que está presente en cada una de las cosas que haces. De ahí la importancia de tener conciencia y de, en ese sentido, siempre renovar la intención, porque si no, pues, a veces nos podemos dejar llevar por el Nafs y hacer las cosas de una forma incorrecta. ¿Sabéis la típica persona que de repente, pues, empieza a tener éxito en su vida y llega un momento en que eso la lleva a ser soberbia, o a creerse superior, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que alrededor dirá se le ha subido el éxito a la cabeza, ¿no? O parece que se cree la fama que tiene, ¿no? Bien, esa persona está actuando desde el Nafs, ¿sí? Por eso es importante siempre mantener la humildad y el ser humilde no es ser pobre. El ser humilde no es el tener un diálogo negativo hacia uno mismo, ¿no? En plan, pobrecito de mí o tal. El ser humilde no es seguir en el rol de víctima, de, ay, es que me va todo mal en la vida o como querer dar pena. Eso no es ser humilde. Conozco a gente que es millonaria y que es muy humilde, os lo aseguro. La humildad tiene que ver con el reconocer el por qué haces las cosas, desde dónde la haces y mostrarte siempre como bajo ese rol de aprendiz, ¿sí? El hecho de decir yo estoy dispuesto a escuchar y aprender de todo el mundo, ¿no? No permito que mi papel me haga no atender al resto de gente, ¿no? Por eso yo siempre trato de fomentar pues esa parte de comunidad, de interacción, los eventos presenciales, porque no quiero que haya, digamos, una barrera o un distanciamiento, sino el entender que yo soy una persona. De hecho, la gente que vea este vídeo y que ha estado conmigo en algún evento, en algún momento de estos años de divulgación, sabrá reconocerlo. Cuando vienen y me piden una foto en el evento, yo siempre digo, vale, nos hacemos una foto, pero dime cómo te llamas, quiero saber de ti, porque yo lo que quiero no es ser un muñeco que está posando en la foto y ya está, sino que quiero conocer a la persona, que haya esa conexión humana y real. Incluso ha habido gente que luego me ha escrito en plan, ay, es que me daba vergüenza acercarme o saludarte y siempre es como, pero a ver, que yo soy igual que tú, que soy un ser humano con mis errores, con mis aciertos, que tengo una vida de lo más normal y es como, por favor, bajadme del pedestal en esa idea de quiero poder relacionarme de la misma manera y creo que a veces ese es un poco el precio a pagar de la gente cuando empieza a tener de alguna manera pues eso, un altavoz que a veces se la idealiza y creo que conmigo por ejemplo ha pasado mucho con el tema del hijab, de ahí el hecho de idealizarme y luego, claro, el haber decepcionado a la gente, sin entender que yo soy un ser humano que ha vivido procesos a nivel interno muy duros un proceso de deconstrucción una crisis de identidad y otras muchas cosas entre ellas depresión y lo he compartido además por aquí y todo eso indudablemente afecta a la persona ¿sí? además es 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 válido en ese sentido es decir hay que permitirse equivocarse hay que permitirse caer para luego levantarse ¿sí? y el hecho de que en el islam las puertas de la misericordia y del perdón siempre estén abiertas es un indicativo de que el error forma parte de nuestra naturaleza humana y que tenemos que permitirnos experimentar el cambio para poder vivir esa experiencia en su totalidad ¿sí? y este es uno de los fallos que a veces cuando idealizamos a la persona la vemos como ejemplo perfecto de algo y cuando hay algo que hace que no nos parece bien o que está un poco en contra rápidamente pum se nos cae la imagen pero en realidad son unas expectativas que hemos depositado sobre la persona ¿no? yo nunca he querido proyectar esa imagen ¿sabéis? a lo que me refiero y todo esto parte de la nía de decir oye pues hay cosas que uno las hace de una manera o las hace de otra pero de ahí la importancia de mantenerse humilde y con unos una idea clara ¿no? y esto os lo comparto porque cuando yo hablé de esta conversación de la nía y el naps y el papel que tiene cada uno y lo difícil que es a veces identificar el naps dentro de esas acciones que hacemos me di cuenta que yo igual que cualquier otro ser humano pues también ha hecho a veces cosas o ha hablado ¿no? o ha actuado desde el naps ¿sí? compartí un vídeo hace unos días que os lo dejo enlazado por aquí hablando de el boicot en los eventos y en ese vídeo yo explicaba que he pasado por distintas fases de cara a la comunidad ¿no? esa fase como de resentimiento o de rechazo ¿no? de decir no quiero vincularme ¿no? con ello y luego también esa otra fase como de reconciliación y de comprensión y compasión también ¿no? hacia aquellas personas pues que al final descargan sobre tu persona pues una serie de ideas y de expectativas ¿no? bien esas fases tienen que ver con el naps o sea el hecho de tú tener resentimiento hacia la comunidad es porque de alguna manera también esperabas algo por parte de la comunidad que no te ha dado y ahí está el naps intrínseco ¿no? entonces claro alhamdulillah porque al final como digo a veces es muy difícil identificarlo pero tener este tipo de conversaciones te hace mirar en un poco retrospectiva ¿no? todo lo que has hecho y desde dónde lo has hecho y cómo lo has hecho ¿no? y a partir de identificar pues quizá qué cosas no has hecho del todo bien porque las has compartido o las has dicho dolida ¿no? desde tu naps y otras pues que sí que han sido con sinceridad ¿no? y por eso digo que no se trata de ser puros espiritualmente o musulmanes perfectos porque no creo en esa idea lo que sí que creo es en la capacidad que tenemos de trabajar en nuestra propia conciencia y de mejorar en el camino ¿sí? y dar pie a pues hacer las acciones de una manera o de otra permitiéndonos en todo momento pues ese cambio esa toma de conciencia esa capacidad de redirigir el rumbo ¿no? esto me parece fundamental y esa conversación me ayudó mucho a revaluar todo eso y al darme cuenta de la importancia que tiene el hacer las cosas de forma sincera por eso a día de hoy alhamdulillah de verdad no voy a negar que a mí me gustaría pues poder participar en más eventos y tener en ese sentido un rol más activo dentro de la comunidad musulmana pero estoy en un punto en el que acepto el por qué no se me incluye o por qué bueno estoy en ese sentido viviendo las consecuencias de una decisión una decisión en este caso el hijab que no es inamovible yo lo he compartido muchas veces el hecho de que lo echo de menos y me gustaría inshallah ponérmelo en un futuro simplemente estoy permitiéndome ser y vivir mi proceso de conversión tal y como es en cada momento de mi vida ¿sí? y prefiero dar un paso atrás para coger impulso y poder dar los pasos de una forma correcta y con sinceridad antes que dejarme llevar por la presión social y entonces tomar esas decisiones desde el NAFS ¿sí? buscando esa aceptación del grupo esa validación así que me permito ese proceso y es mío y es mi relación con Allah y por eso quiero compartirlo aquí porque la invitación que quiero hacer es igual que me llegó a mí a través de esta conversación es a que evaluéis cada una de las cosas que hacéis y desde dónde la hacéis ¿sí? sin flagelaros si os dais cuenta que hay cosas que estáis haciendo por la gente ¿vale? simplemente permitiros tomar esa conciencia y sobre eso poder actuar en consecuencia y redirigir el rumbo y plantear las cosas de una manera distinta porque es posible y como digo no se trata de ser puros y de llegar a ese nivel obviamente que sí que tenía el profeta Mohammed o los sahaba y las sahabías esta primera comunidad de musulmanes que por supuesto hacían las cosas con ihsan con máxima excelencia ese debe ser digamos nuestro referente y nuestro motor pero también siendo realistas de que a veces llegar a ese nivel de excelencia no es tan sencillo ¿vale? y forma parte de eso de esa experiencia humana como digo el hecho de cambiar el hecho de revaluar el hecho de equivocarnos el hecho de corregir el hecho de avanzar así que desde ahí es desde donde tenemos que encontrar el equilibrio y el balance con el papel que tiene dentro de nosotros el NEFS el ego y la NIA por eso lo escucharéis muchísimo a muchísima gente ¿no? el hecho de hay que renovar la intención hay que renovar la intención porque es importante es muy importante eso es lo que va a dar validez a aquello que hagas y muchas veces queremos cosas muy grandes sin darnos cuenta de que quizás no estamos preparados para sostener la carga que eso implica porque aquí no se trata tanto de la capacidad física o intelectual que tú tengas para hacer frente a esa situación sino también de dónde tienes tu intención y de cómo está tu corazón puede ser que Allah no te esté dando algo no porque en este momento de tu vida no puedas como digo tener los recursos y los medios para hacerle frente sino porque quizás con eso si Allah te lo da tu NIA se vería afectada y tu corazón podría enfermar entonces como protección es como primero prepárate a nivel interno para luego poder sostener eso esa carga y os lo prometo esa conversación que yo tuve y os lo he resumido muy mucho y a mi manera obviamente lo que es mi interpretación de esa conversación y como algunas ideas claves que yo saqué pero fue una conversación que me dejó un poco trastocada en el sentido de que me levanté al día siguiente para Sohor para elaboración de Fajer con la idea en la cabeza y estuve dándole vueltas y vueltas muchas horas después porque realmente fue muy impactante el decir ostras cuantas cosas de forma inconsciente no hacemos desde el NAFS sin darnos cuenta de ahí el hecho de recapacitar y reevaluar esa NIA esa intención entonces entonces bueno yo a mi manera os lo he trasladado con esa intención con la intención inshallah de poder ayudar porque considero que es un conocimiento útil y necesario que os puede ayudar muchísimo a la hora de avanzar en el camino permitiéndoos ser en cada momento y tomando conciencia y preparándoos a nivel espiritual para una carga mayor porque aquello que queréis llegará cuando vuestro corazón esté preparado para recibirlo y de ahí la importancia de trabajar a un nivel más interno más allá de la presión externa ya digo soy la primera a la que le ha dolido la actitud de algunas personas de la comunidad soy la primera que ha sentido rechazo soy la primera que ha compartido cosas pues también desde ese dolor sí pero también soy la primera que recapacito soy la primera que trato de volver siempre a esa intención y a ese camino y soy la primera que me recuerdo a mí misma el hecho de que Allah es suficiente y que es por él por quien tenemos que hacer las cosas esto de hecho daría para otro vídeo que inshallah lo haré hablando sobre este concepto el de Allah es suficiente para una persona porque también aunque hay una gran verdad en ello no hay que olvidar que incluso el profeta Mohammed tuvo apoyo a su alrededor es decir que la soledad impuesta tampoco es positiva y a veces el decirle a alguien no estés mal Allah es suficiente para ti y ya está cuando esa persona está sumida en una situación complicada no ayuda todo lo contrario puede hundir más a mí me ha pasado así que bueno eso dará para otro vídeo inshallah hablando de ese concepto de la soledad y del papel que tiene Allah en nuestra vida pero por lo pronto pues como digo en este vídeo me apetecía compartir estos conceptos y esta reflexión para que entre todos inshallah nos ayudemos y podamos mejorar en aquello que hacemos renovando esa intención y esa conciencia para que aquello que hagamos tenga más baraca y tenga un mayor impacto inshallah porque si se hace con sinceridad Allah abre el camino y lo facilita a unos niveles que a veces es que ni somos capaces de imaginar en ese sentido así que bueno yo lo he experimentado mucho en mi vida tanto en mis momentos de bajada como en mis momentos de subida y es desde ahí que comparto todo ya sabéis que este canal no deja de ser divulgación del islam pero también hay mucho de mi propia experiencia personal de el ir compartiendo mis aprendizajes y todo aquello que de alguna manera pueda ayudar y acompañar a otras personas que también se han convertido al islam porque la fe no es algo lineal y los cambios que ocurren en nuestra vida tampoco son estáticos o fijos y por supuesto no son predecibles con lo cual ahí es donde en esa flexibilidad entra en juego el cómo actuamos ante las circunstancias en función también de pues este conocimiento que tengamos y de la aplicación que hacemos entonces por eso es importante conocer el NAFS la ENIA que es la TACUA y otra serie de palabras y de conceptos primordiales que he ido compartiendo pues en mi canal a lo largo de todo este tiempo y que inshallah si Allah me lo permite seguiré con ello así que bueno espero que os ayude esta reflexión y y de verdad no menospreciéis el valor de la NIA porque es ahí donde reside la base de todo lo que hacemos los que nos vemos y y y